Hey, esta canción será para ti, por siempre, tú lo sabes Dice, desde ya yo soy feliz porque sé que existes Y de tanto pretendiente fuiste a mí que me escogiste Y me pregunto si es que en la tierra naciste Pues para mí eres un ángel que del cielo te caíste Yo iba sin rumbo, navegaba triste y así como si nada pareciste La verdad es que no sé lo que me viste Pero le agradezco al destino porque tú me sonreíste Y es por lógica que te llevo aquí adentro Que cuando estoy contigo quiero que se pare el tiempo Te toco y te contemplo pues tu alma es mi religión y tu cuerpo es mi templo Me vuelves loco cuando los labios te muerdes Y hacemos que nuestros latidos concuerden Nuestra sangre hierve Tu lengua empata con la mía, aquí nadie pierde Quiero rendirme a tus pies No importa donde sea que estés Te quise antes, te quiero después Te quiero a ti siempre una y otra vez Sé que eres mi todo, mi frío, mi calor El linter de tu piel es mi mejor sabor Tu aroma en sí, suspiro con tu olor Eres mi mundo y tu ombligo mi Ecuador Dame un segundo pa' conocerte Más minutos pa' enamorarte Todas las horas para seducirte Noches infinitas para devorarte Quiero más meses pa' besar tus labios Que sobre un año pa' sentirte aquí Deseo las décadas de tu cuerpo Y todos los siglos pa' vivir por ti 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 Ey, no te cambio por nada del mundo Por nadie que se te asemeje Te suplico que nunca te vaya Abrázame fuerte, nunca me dejes Mis piernas sin ti no camina Pues tu corazón es mi eje Y aunque vengan momentos difíciles Te pido de mí no te alejes Desde que llegaste hiciste que ya no existiera en mi vida tristeza La verdad es que no sé cómo lo haces Pero tu rostro sigue aquí en mi cabeza La maja que tiene tu alma sin duda son cómplices con tu belleza Te confieso que vuelo y me siento en las nubes Cuando tus labios me besan Tu cara bonita y tus ojos fueron dibujados como un pincel Tengo un barquito papel que hice pa' dar vueltas en tu carrusel Con tus leyes de amor y ternura cambiaste lo malo en mi torre va a ver Quisiera vivir tu banal Para siempre comerme tu miel Solo dime vamos y te sigo Lo que pidas yo te lo consigo Las estrellas serán mi testigo que yo solo quiero que tú estés conmigo Ya sabes muy bien que te amo Y que quiero brindarte mi abrigo No me importa nada en este mundo Si tú no te encuentras conmigo Es que eres mi todo Mi frío, mi calor El néctar de tu piel Es mi mejor sabor Tu aroma en sí Suspiro con tu olor Eres mi mundo Estoy tombido en mi Ecuador Hey Dame un segundo pa' conocerte Más minutos para enamorarte Más minutos para enamorarte Todas las horas para seducirte Noches infinitas para devorarte Quiero más meses pa' besar tus labios Que sobre engaño pa' sentirte aquí Deseo las décadas de tu cuerpo y todos los siglos Pa' vivir por ti 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 Esta te la escribí Con el corazón José Victoria Tres banderas Y ahora lo dejo con la guitarra Del Mayimbe ¡Suscríbete al canal!